¿Ya, ya? ¿Lo suelto? ¿Lo suelto? ¿Lo puedo soltar? Cámara dos, papi, acerca close up que todavía lo aguanto. Esto va dirigido con todo respeto y amor para Alicia Machado. Mamita, tu éxito y tu luz no tienen nada que ver con lo que pasa. Ayer lo dije, eres adorable, eres una mujer emprendedora, actriz, mujer de negocios, y lo que te propones lo logras en la vida, eso te lo tengo que aplaudir. Pero te equivocas muy a menudo. Y mi objetivo y mi función en este programa de análisis es con el público. Mi compromiso es con el público. Yo no soy producción, yo no decido qué historias salen. Pero si yo te veo diciendo una imbecilidad, como la que dijiste el otro día, de que hay que desarmar la nación, y de repente dije, tú eres venezolana, yo también. ¿Cómo se te ocurre decir semejante grave, insolente, insensible comentario? No, cuando tus compatriotas, millones, dieron su vida, sangre, sudor y lágrimas en las calles de Venezuela, para que tú vengas a decir eso. Desarmados, descalzos, con cartón. Pero yo creo que Alicia no lo dijo en ese polo. No, no, no. Alicia estaba hablando, y yo creo que aquí no debemos de polemizar algo que es tan doloroso como es la muerte de todos estos niños. Aquí tenemos que juntarnos y unirnos. No tienen nada que ver, madre. Yo te entiendo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo creo que Alicia lo está diciendo como mamá, que se está dando cuenta como nosotros, que los jovencitos no deberían portar algo. Ella tiene derecho a dar su opinión, yo también. Hay que tener control, hay que ponerlo de inmediato. Exacto, más regla. Pero no me hables de desarmar una nación cuando vienes de Venezuela. Vete para allá y después hablamos. No, Liliana. Pero, pero, ¿sabes qué, Liliana? Como siempre, aquí cada una tiene su opinión. Claro. Y respetamos, por supuesto, también la opinión de Alicia Machado. Le mandamos un besito. Claro que sí. Sigue brillando, mami. Opaca a todos a tu alrededor. Bueno, y... Y Dios te bendiga, eso no me puede faltar. Dios te bendiga, baby. Juan, Juan, Juan. Ay, ay, ay. Bueno, yo no voy a añadir mucho más, solamente que somos responsables como figuras públicas de todo lo que decimos. Así que... Amén, exactamente. Mucho cuidado con lo que se dice, eso es todo. Pero se equivoca a menudo. A mí lo que más me gustaría en este momento es que las dos son figuras públicas de un país que ha sufrido y sigue sufriendo muchísimo. Y yo sí quisiera verlas unidas y no peleando. Exacto. No, no estamos peleando. Que no volvamos a dar noticias como estas muertes y que Venezuela algún día vuelva a ser el país que todos queremos. Y que nos tratemos todos con amor y cariño, que el mundo lo que necesita y sobre todo nosotros que estamos en cámara, que ustedes vean que sí es posible. Despídete. Gracias. Gracias por ver el video.